Pues, miren, esto que vamos a platicar salió en la revista Rolling Stone y dio a conocer que Gloria Trevi enfrenta una nueva demanda, pero no en México, en Estados Unidos, y esto revive el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade. De acuerdo con lo dicho en el medio, en la revista, la demanda fue interpuesta poco antes del 31 de diciembre en el estado de California, en Estados Unidos, por dos mujeres que han hecho esta declaración de manera anónima, no han revelado el nombre en la revista, y dicen haber sido víctimas de la famosa cantante y del productor Sergio Andrade. En aquel entonces, porque ya han pasado 18 años, tenían 13 y 15 años respectivamente. La demanda especifica que Gloria Trevi utilizó su fama para acercarse a ellas un día e invitarlas a un proyecto, les dijo que las iban a capacitar musicalmente hablando y que las clases las daría Sergio Andrade. Y bueno, pues fíjense que cuando Trevi se les acercó era en parte con público y se unieron a este supuesto programa y lo promocionaba ella como una oportunidad para estar creando estrellas. Y las víctimas dicen que de ahí las preparó para convertirse en esclavas sexuales. Gloria las preparó para convertirse en esclavas sexuales de Sergio Andrade. Y que gran parte de su abuso ocurrió en el condado de Los Ángeles. Esta denuncia viene respaldada por la revista y es lo que ha salido a la luz. Que es una denuncia civil. La día civil es aparentemente la información que se da a conocer y es que las leyes, desconozco muy bien el tema, pero las leyes de California han hecho una apertura de tiempo en cuanto a los abusos, a las denuncias de abuso. Porque hay otra denuncia también que acaban de interponer, esto tiene que ver con otra figura, pero es en contra de Steven Tyler. El vocalista de Aerosmith. Aerosmith. Sí, mira, lo dices perfectamente porque la demanda fue presentada justo en esta fecha, ¿cuándo es? Fue diciembre de 31. El Estado de California emitió una moratoria de tres años para que personas que hayan sido víctimas, supuestamente víctimas de abuso sexual, puedan presentar demandas penalmente, aunque ya hayan prescrito ahora. Bueno, también no sabemos exactamente cuál va a ser la decisión de esta demanda. Sabemos que anteriormente en los noventas el juez, bueno, pues es muy polarizado este tema y lo comentábamos hace rato, es muy polarizado, pero la ley a final de cuentas emitió que no había cargos en contra de Gloria y la dejó libre. Declarada inocente. Pero lamentablemente, y lamento que les moleste, pero existe otra, digamos, juez, llamémoslo así, que es el público. Y no el 100% está conforme con lo que decidieron las autoridades. No estamos siendo jueces, simplemente se está poniendo sobre la mesa una realidad que también existe. Y por eso, en este caso de esta nueva denuncia o demanda, denuncia, ¿no? Sí. Denuncia. Estamos siendo muy claros que es por la vía civil, porque por la vía civil no entras a la cárcel. Tienes que pagar una fuerte cantidad de ser declarado culpable. Hay un proceso que se tiene que seguir, tendría que pagar una cantidad de dinero. Si es que, exactamente, si es que, y estamos hablando porque es la ley quien determina completamente esto, ¿qué será? Pues una reparación del daño, ¿no?, como lo llaman, en caso de que una gran compensación económica, si es que llegara a ser el caso de... Y hasta el momento siguen anónimas las dos personas. Ajá, por eso Armando Gómez es que dijo el día de ayer que esto se está inventando ahora en Estados Unidos y que engañar en Estados Unidos es muy grave. Eso puso en un mensaje. Y Gloria Trevilla reaccionó y compartió un mensaje en sus redes sociales. Y bueno, porque Armando también advirtió que venía esta campaña de desprestigio en su contra porque ganaron una instancia en un juicio. El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada aquí en España. Voy a sentir la cabalgata de los reyes magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo. Y bueno, pues me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa. Nos vemos. Los quiero mucho y estén bien. Ya estoy bien. Mensaje muy ambiguo. Muy ambiguo. Y está bien que haga frente. Está bien. Seguramente debe tener un equipo importante de abogados viendo esta situación que a algunos esta demanda se interpuso el 31 de diciembre. Entonces, algunos también consideran que Armando se adelanta a decir que venía una campaña de desprestigio porque obviamente ellos ya estaban enterados de esta acción legal que venía en su contra, más otras situaciones legales que tienen. Entonces, qué bueno que le haga frente. Y también se aclara, nunca se ha negado lo que Gloria logró. Después de estar años en la cárcel, pedí ropa prestada, hoy ya en estadios. Efectivamente, ¿de qué vende? Vende. Pero de que hay otras realidades, también las hay. No podemos tapar el sol con un dedo. Y como tú dices, no son realidades efectivamente de las opiniones públicas. De la gente. Que al final de cuentas, bueno, pues legalmente ya tomarán cartas en el asunto. Claro. Así que, bueno, ya les estaremos informando, por supuesto.